El sistema está instalado en las distintas unidades, está el monitoreo a través de un CPU en la empresa y esto va a permitir por un lado a la empresa este sistema electrónico, un mayor seguimiento y control del servicio que está en la calle porque va a tener un permanente monitoreo de las unidades que están trabajando, los recorridos donde están, los horarios si se cumplen o no se cumplen, velocidades, etc. Por un lado, o sea, eso para lo que es la gestión interna del servicio para la empresa. Por otro lado, al pasajero le va a permitir utilizar lo que se llama la tarjeta monedero. La tarjeta monedero es una tarjeta de plástico con un chip interno que el pasajero la va a obtener por lo menos hasta fin de año en forma gratuita, la empresa la va a habilitar cada vez que un usuario la pretenda obtener, la va a registrar a nombre de quien entrega porque son tarjetas numeradas y a posteriori el usuario carga el importe en dinero que él desee, 20, 50, 200, lo que desee o lo que él calcula que va a utilizar en un periodo de tiempo. Puede sacar por la semana, puede sacar 15 días o el mes o dos meses, lo que quiera. Este es el monitor de trabajo, esta es la impresora y acá es donde el pasaje, este es el porner de la tarjeta, acá el pasaje cuando suba lo va a pasar por acá y cuál le va a marcar, le va a cobrar el boleto. Ellos tienen que pedir, el chofer le va a vender y acá le va a vender. ¿Cuándo se va a implementar esto? Esto ya se está, a partir del 7 de octubre y durante todo el transcurso del mes de octubre, solamente la tarjeta no va a estar en funcionamiento aún. Lo que se va a hacer es que el pasajero cuando asciende sigue pagando como hasta ahora el pasaje, pero en vez de entregarle el boleto tradicional va directamente a emitirse el ticket. O sea que ese viaje ya empieza a registrarse en el sistema electrónico, el nuevo sistema electrónico. A partir de noviembre van a habilitar las tarjetas, con lo cual el pasajero ya puede abonar el pasaje con la tarjeta llamada monedera.